La creativa estrategia, según el alcalde de Sopetrán, Diego Villa, busca sensibilizar a los habitantes de esta localidad del occidente antioqueño y con tareas educativas, los menores de edad que sean sorprendidos en las calles deben llenar una plana donde deben escribir mil veces que hay que respetar la prohibición por la pandemia. Les hemos puesto planas a escribir mil veces, no debo salir en cuarentena. Es una medida que ha sido acogida de forma muy positiva por todos los pobladores. Ha ayudado a generar cultura del autocuidado. En dos días, en esta población, han sido sancionados 14 menores de edad que no han acatado el aislamiento preventivo obligatorio. Cada uno de ellos, y supervisados por la policía de infancia, han llenado la extensa plana que les recuerda la importancia y responsabilidad de acatar la norma nacional de mantenerse en casa mientras pasa la pandemia. A que los padres se hagan mucho más responsables de sus hijos y, en definitiva, la gente todos los días está acatando de mejor forma esta medida. Villa pidió también a los padres de familia que asuman la responsabilidad de mantener a sus hijos en casa durante los 19 días de cuarentena. No salir en cuarentena, escribirlo mil veces, nos ha dado muy buenos resultados. Por ahora, Sopetrán seguirá con las planas de más de mil palabras, castigando a los desobedientes. Y el llamado para todos es a quedarse en casa.